¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, este reloj de la marca Lige, la mayoría de los relojes Lige llegan con un defecto, ahí veis como me ha venido este totalmente descolocada la aguja de los minutos del crono, situado a las 9, ahí lo podéis ver, sucesfera colocada a las 9. Ya de paso os voy a enseñar lo que sería calibrar lo más fácil que son los segundos, sucesfera colocada a las 6 y luego tenéis ahí en la sucesfera colocada a las 3 pues el reloj analógico, eso nada tiene que ver con lo que nos importa. En este caso la aguja que veis en tono rojo, ese es el de los segundos del reloj, no tiene nada que ver con este típico crono chino. Para resetear los segundos del crono, esto lo ha hecho muchísima gente en muchísimos tutoriales, es sencillísimo, abrimos la corona y bueno, luego con el botón de abajo pues vamos a ir impulsando la sucesfera colocada, ahí lo podéis ver, a las 6 hasta que nos cuadre ahí en el numerito que pone 60. Ahí lo veis que ya se ha resetado, cerramos la corona y ahora con el botón de arriba encendemos y apagamos y con el de abajo reseteamos. Apagamos y reseteamos. Por esa parte ya lo tenemos configurado. Pero luego queda lo más complicado, lo que prácticamente casi nadie te cuenta, que ni yo en este momento tengo todas conmigo mismo de que vaya a cuadrar perfecto. Hablamos de los minutos del crono, sucesfera colocada a las 9. Abrimos totalmente la corona, ahí lo veis, el botoncito de abajo lo vamos a dejar totalmente apretado hasta que veamos, ahí lo veis, que va funcionando, va girando. Veis, sucesfera colocada a las 9 que se va moviendo, tenemos que hacer que esa sucesfera quede colocada la aguja en el 60. Este proceso gasta muchísima batería, así que tened cuidado si el reloj está bajo de batería, pues seguramente acabe terminando con la poca batería que te quede. Ya está bastante cerca, ahora hay que ser bastante preciso. Ahí está, hemos soltado, ya nos ha quedado emparejado ahí en el 60. Bueno, pues aquí ya tenéis el resultado del proceso, he tenido que hacer algún ajuste fuera de cámara, ya de lo que sería la sucesfera colocada a las 6 de los segundos del crono. Ahí vamos a hacer la demostración final, con el de arriba encendemos y apagamos y con el de abajo reseteamos. Ahí lo veis funcionando. Apagamos y reseteamos. Ahí veis el resultado final, que las dos agujas están perfectamente emparejadas. Pues nada chicos, ha llegado el momento de pediros que os suscribáis al canal, que deis a la campanita, que deis like, comentad. Lo que queráis vamos a despedir el vídeo, os doy las gracias y nos vemos próximamente. Un saludo amigos. Chau. 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 Chau.